Hola, mi nombre es Sara Gómez y hoy es un día especial, ya que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que les vengo a hablar sobre la representación de las mujeres en los mangas y los cómics. Acompáñenme. Estamos en The Comic Store para hablarles de este tema. Hace muchos años no había tantas mujeres protagonistas, ya sea de mangas o de cómics, pero hoy la lista de nombres ha avanzado. Tenemos ejemplos como La Mujer Maravilla, Wanda y Capitana Marvel o Nezuko Nobuen. A pesar de que las niñas se sentían identificadas con los superhéroes, no había muchas que se parecieran a nosotras. El comportamiento de los héroes era positivo, pero si una mujer peleaba contra un hombre, ella siempre iba a perder. Eso intentaron cambiarlo las mujeres conforme iban a involucrarnos. Hoy voy a entrevistar a mi amiga Francis Contreras, pero antes de comenzar les voy a dar algunos datos muy interesantes que encontré de una docu-serie de Marvel. Número 1. En 1940 sí se encontraban mujeres representadas en los cómics, hasta que la industria se vino abajo en 1984 y 1936. Resulta que como las historietas relataban muchos crímenes, se consideraban mala influencia para los jóvenes estadounidenses. La discusión se llevó hasta el Congreso, es decir, la Asamblea, y tuvo muchos cambios. Los lectores disminuyeron y los creadores se vieron obligados a centrarse en un grupo de historias, en este caso los superhéroes hombres. Número 2. En 1979 fue creada la primera superhéroina importante por Tarte Mills y su nombre era Miss Fury. Número 3. A principios de los 70, Stanley intentó traer de nuevo a la superhéroina mujeres. Uno de estos ejemplos son la enfermera nocturna y Miss Marvel. Ahora sí vamos a conocer a Francis y vamos con las preguntas. Hola amigos de Prensita. Cuéntame Francis, ¿leías cómics de pequeña? Yo creo que de pequeña fue como un poco difícil tener el acceso a cómics para la edad que tenía. Y para entrar en el mundo de cómics creo que me tardé un poquito más de lo normal o lo usual. Y creo que a medida de los 16, 17, conocí un poco acerca del tema por medio de las películas. ¿Qué piensas de que cada vez hay más mujeres tanto que escriben los mangas y los cómics o como las que los interpretan? Creo que es muy importante y es un movimiento muy grande para nosotros las mujeres ahora en día. El hecho de que se vea más la representación de mujeres ya sea en películas, en cómics, en creadoras de mangas. Y creo que es muy importante porque ahora ya no solamente vemos cómics hechos por hombres, sino que también las mujeres estamos contribuyendo de gran manera a la industria de los cómics. ¿Qué crees que hace que las niñas quieran leer mangas o cómics donde las mujeres son los protagonistas? Yo diría que las habilidades que tienen, todas las destrezas que representan, muchas veces las historias inimaginables que nosotros podríamos llegar a querer o desear de esos personajes, creo que son las cualidades más grandes por las cuales nosotros nos queremos representar en medida ya sea heroínas o personajes del anime que tienen una gran trayectoria. ¿Con cuál personaje crees que las niñas se sentirían identificadas? Yo creo que uno de los más comunes sería Wonder Woman porque ha sido vista como que muchas películas, las niñas las miran también en cartoons, entonces creo que el hecho de sus poderes, la manera en cómo se viste, cómo se desenvuelve y todo lo que influye en la vida de los demás como personaje, creo que es una de las representaciones más grandes de mujeres alrededor del mundo. ¿Y tú con cuál te sientes identificada? Yo en lo personal diría que tal vez con Black Widow porque me gusta mucho que es un personaje que se representa por el hecho de no tener poderes, pero tiene una gran destreza e inteligencia que no sé, me gusta mucho el hecho de que no se necesita tener poderes como para ser grande. ¿Qué características puedes destacar de las mujeres poderosas de las historietas? Yo diría, un ejemplo sería Capitana Marvel, que era piloto aeronáutica, ella es una mujer con una fuerza extraordinaria, creo que una de las más fuertes en todo el universo Marvel, entonces creo que una característica muy singular de ella es el hecho de que tiene superpoder, es muy inteligente y muy hábil a la hora de combatir con los demás. No sé si tú tienes alguna preferida. Mira, me gusta mucho Capitana Marvel, pero yo siento que Wonder Woman también hace muy bien su papel. Otra que también creo que cabe mencionar es Shuri, es una persona súper inteligente, la cual llevó a cabo la tecnología muy avanzada en su país, y es una de las princesas como más notorias en el mundo de Wakanda. ¿Y qué opinas de Tormenta? Yo diría que Tormenta es una mujer muy fuerte, ya que domina todas las estaciones, el clima, su poder es algo aterrador para las personas, es muy fuerte y muy inteligente como persona. También podemos mencionar a la super heroína de los cuatro fantásticos, que es la única mujer que hace parte del equipo. También tenemos a Spider-Win, que es otro personaje muy interesante y una representación femenina de lo que es el superpoder de nuestro querido Spider-Man. Cabe destacar también que tenemos personajes femeninos en los mangas, que a muchos de nosotros nos gustan, y ahora que está bastante como popular, tenemos a personajes como Mikasa y Hanji, que son personajes en el anime que destacan por su destreza. Hanji, que es la líder literalmente de todo un equipo, de un escuadrón, y es la persona con más inteligencia, que sabe qué decisiones tomar. Entonces, son personajes que de verdad son incluyentes en decisiones que las mujeres podemos tomar en un futuro. Hay una diferencia que debemos saber, los cómics son norteamericanos y los mangas son japoneses. Otro dato interesante de los mangas es que estos se leen al revés. Hablando de esto, ¿qué cómics o mangas que reflejan el empoderamiento femenino le recomendarías leer a las niñas? En cuestión de mangas, yo recomendaría mucho el de Sailor Moon y Sakura Cardcaptor, ya que son personajes femeninos que representan una gran fortaleza y que son personajes muy fuertes e inteligentes. Y en cuestión de cómics, yo recomendaría bastante los que son de Wonder Woman, tenemos bastantes también de La Bruja Escarlata, y algunos también de Capitana Marvel que son muy buenos. ¿Qué consejo darías a las niñas que quieren sentirse tan poderosas como las super heroínas a las que admiran? Yo diría que en este caso, el hecho de poder terminar lo que comienzan, ser personas super perseverantes, responsables, personas con voz, personas justas que derramen amor y paz con las personas que conviven y viven día con día. ¿Por qué crees que es importante conmemorar el Día de la Mujer y que haya mujeres en los cómics y mangas con las que las niñas se sientan identificadas? Yo creo que el hecho de que somos parte de la historia es un día muy importante para nosotros como mujer porque se denota la valentía, el esfuerzo que damos día con día para poder sobresalir en el mundo. Creo que otra cualidad de destacar es la equidad que hay ahora en día. Ya no vemos, yo me acuerdo que cuando era pequeña no era muy notable el hecho de la acción femenina, ya sea en películas, en cómics, y ahora vemos día tras día que las mujeres se van sumando a todo eso de los cómics, los mangas, ya no solamente son hombres los que lo crean, hay mujeres que ilustran, mujeres que crean, mujeres que tienen la valentía de sobresalir y de mostrar todas sus habilidades en el mundo de los cómics. Hablando de mujeres escritoras, ¿a quiénes recomiendas? Una muy buena y que uno de los cómics que fue más conmemorativo en cuestión de fuerza femenina es Marjan Satrapi, que es una creadora del cómic Persepolis. Ella es una autora que escribió una autobiografía acerca de cómo vivió ella la inmigración de su país. Otra autora e ilustradora que admiro mucho es Hiromu Arakawa, que es la creadora de Fullmetal Alchemist. La verdad es que tiene una historia muy buena y un manga que se hizo muy conocido a nivel mundial. Es una persona que yo admiro mucho por el trabajo de ilustración que hizo y la historia muy interesante que plasmó como mujer. Bueno amigos de Prensita, hasta acá por hoy. Estamos muy agradecidos de que nuestra amiga Francis haya estado aquí. Muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Con los de Comic Store y con todos ustedes que están viendo este video. Y estén pendientes de las nuevas publicaciones. Gracias por ver el video.